Traigame otro trago más Que la quiero olvidar Y no puedo aceptar que ya se fue Y que lo volverá Traigame otro trago más Que la quiero olvidar Y no puedo aceptar que ya se fue Y que lo volverá No volveré a verte Y es que tú cambiaste de repente Y nunca pude entender Lo que pasaba por tu mente ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Por qué estás tan ausente? Tal vez aparentas Y amor por mí no sientes Y así pasaba mucho tiempo Pensando que me querías Prometías que me amabas Pero sonaban vacías tus palabras Y a pesar de eso a mí me llenaban Porque me daba vida Cada sonrisa en tu cara Sin palabras Me siento al recordar Todo aquello que fue falso Pero para mí real Ya da igual Pero a quién puedo engañar Si te extraño y necesito otra de tus mentiras más Y así me paso las noches en vela Esperando tu llamada con una noticia buena Que me anuncie tu regreso y dejar esta borrachera Que me anuncie tu regreso y dejar esta borrachera Caigame otro trago más Que la quiero olvidar Y no puedo aceptar que ya se fue Y que no volverá Caigame otro trago más Que la quiero olvidar Y no puedo aceptar que ya se fue Y que no volverá Sé que no volverás Pero me aferro Y es que por más que quiero No puedo sacar tus malditos recuerdos Me siento enfermo Pareciera que no estoy cuerdo Y es que me vuelvo loco Cada vez que pienso en tus besos No solo eso También pienso en tus te amo Que aunque eran falsos Me calmaba el escucharlos Y me duele tanto Que no aguanto esta soledad Pero seguiré tomando A ver si te puedo olvidar Caigame otro trago más Que la quiero olvidar Y no puedo aceptar que ya se fue Y que no volverá Caigame otro trago más Que la quiero olvidar Y no puedo aceptar que ya se fue Y que no volverá